Bueno, pues aquí viene la 6 de 42, se ha rodeado en el filete, 3.41 de la tarde, aquí viene. Ya viene cerca. Ya viene. ¿Para qué no se va? Ya va a entrar. Aquí viene. Toma, así está la silla. Ahí viene, se van a... Se van a cambiar de vías para engancharse, para las 3 y ya vayan para el patio. Sí, viene para acá. Viven para acá. Aquí. Bueno, pues ya salieron unas máquinas solas allá de Kansas. Ah, van a conseguir apenas. Aquí viene. Ya van a rodear el balastrero. Sí, sí, cuando viene otro. Son Kansas solitarias. Se van a llevar una GP para Matamoros. Sí. Se van a enganchar. Ahí van a dan esas máquinas. Vengan para atrás. Vengan para atrás. Ahí está regresando. Las máquinas solas de... Las máquinas solas de... Las máquinas solas de... Las máquinas solas de... Ahí va para atrás. No, espera que se vengan para acá. Bueno, pues ya después de haber rodeado, ya vienen para acá. 3.45 de la tarde. Ahí viene la 32. Ahí viene la Super 7, la vi. Ahí está la Super 7. Ah, ya se ven. Ah, ya la veo. Ahí está la Super 7. Ahí. Mírala. Ahí viene, mírala. Se está asomando, se está asomando. Aquí viene. La 32.19. La 32.19. Mírala. Ahí viene la Super 7. Ahí viene la Super 7. 4.25. Aquí vienen las superjetas de ferromex. 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 Aquí vienen las superjetas de ferromex.